Hola mis bebis, yo soy Ani Rodríguez y en esta ocasión te voy a enseñar a cómo tener los emojis de iOS 15 en todo tu sistema Android, pero antes de nada no te olvides suscribirte a este canal y activar esa campanita de notificaciones, ahora sí comenzamos. Recuerda que los enlaces que vayamos a necesitar te los voy a dejar en la cajita de descripción y mis amores es muy importante que veáis el tutorial completo para que todos los pasos salgan a la perfección. Vamos a necesitar tan solo dos aplicaciones así que vamos a estar muy atentos paso por paso, lo primero que tenemos que hacer es instalarnos la famosa aplicación de ZFont, no os asustéis mis amores porque es muy sencilla de usar y es válida para todo tipo de Android, lo que tenéis que hacer es instalarla, darle los permisos correspondientes y una vez que la tengamos instalada lo que vamos a hacer es abrirla y una vez abierta como estaréis viendo nos sale esta interfaz y lo que tenemos que hacer es elegir donde pone iOS 15.4 y bueno lo que vamos a hacer es nos saldrá una pequeña publicidad la cual vamos a saltar, la saltamos y ahora lo que tenemos que hacer es instalarla, a mi me pone a aplicar porque yo ya la tenía instalada, he probado el método antes para saber si funciona y efectivamente todo funciona así que una vez que esté descargada vais a darle aquí y luego le vamos a dar a aplicar, no os preocupéis mis amores porque ahora nos va a salir lo que es auto, kitkat, lollipop, depende de vuestro sistema operativo pero para que nos funcione en todos los Android lo que tenemos que hacer es darle a auto y así nos va a salir lo que es para cada teléfono, la instalación correspondiente y seguir los pasos. Yo en esta ocasión lo voy a hacer en Samsung así que si os fijáis tenemos aquí un menú de varias cositas que tenemos que seguir paso por paso. En el primer paso vamos a darle al primero instalamos esta fuente que nos está pidiendo, el segundo paso es seleccionar la fuente que nos acabamos de instalar que es la de Samsung Sans, luego nos vamos al tercer paso, saltaroslo porque no hace falta tener una cuenta de Samsung así que no hay problema, nos vamos al cuarto paso y hacemos un backup o sea lo que quiere decir una copia de seguridad pero sólo de los ajustes así que le damos a let to it, no y nos va a aparecer estas opciones y lo que vamos a hacer es si lo tenéis todo señalado es quitarlo y solamente dejar habilitado lo que es la zona de ajustes vale ahora hacemos copia de seguridad ahora y se está creando la dejamos ahí guardadita según lo que tengáis es lo que va a tardar le damos a hecho y una vez dado a hecho le damos hacia atrás y nos va a salir una pequeña publicidad que le damos hacia atrás y volvemos otra vez al menú ahora nos vamos al paso número 5 y en el paso número 5 nos pide que desinstalemos la fuente que acabamos de instalarnos le damos a aceptar ya estaría eliminada ahora si nos vamos a ir al paso 1 de aquí abajo y vamos a instalarnos la fuente de ios 15.4 le damos a instalar y esperamos a que se instale depende de vuestro wifi irá mejor o peor luego nos vamos al segundo pasito y aquí lo que vamos a hacer es seleccionar la fuente predeterminada y nos va a salir otra pequeña publicidad le damos hacia atrás y ahora sí vamos a restaurar la copia de seguridad que hemos hecho antes en nuestro dispositivo así que le volvemos a dar a let do it now y aquí nos va a aparecer la copia de seguridad que acabamos de hacer y como no nos salen los ajustes solamente que hemos hecho así que le damos a restaurar y en restaurar esperamos un poquito ahora según lo que tengáis como os he dicho antes va a tardar más o menos vale ya lo tendríamos hecho y una vez hecho ya aquí le vamos a dar a más tarde vamos a dar hacia atrás y ya tendríamos los emojis pero lo que os recomiendo mis amores es que reinicies el teléfono una vez que hayamos reiniciado nuestro teléfono lo que vamos a hacer antes de comprobar si están los emojis es muy importante instalarnos este teclado que yo misma os he insertado los emojis vale lo tengo aquí se llama jibo art y tiene los últimos emojis de ios 15 así que lo que vamos a hacer es abrirlo y una vez abierto vamos a seleccionar método de introducción le damos a jibo art vale una vez hecho esto le damos a hecho y luego ya lo tendríamos configurado ahora nos vamos a tema yo le voy a poner un fondo de pantalla bonito y le voy a poner un color así rosado que me gusta mucho y ya tendríamos el teclado listo aplicamos y ahora sí vamos a ver si funciona correctamente me voy a meter por ejemplo en whatsapp y en whatsapp fijaros tenemos los emojis aquí ahora voy a comprobar si están en el teclado y efectivamente mis amores aquí los tenemos os voy a hacer un poquito de zoom para que lo veáis y fijaros que están todos toditos los nuevos de ios 15.4 los tenemos todos mirar y funcionan a la perfección como estaréis viendo ahora lo que voy a hacer es meterme en youtube ya estoy aquí en youtube y como estaréis comprobando los emojis ya se ven aquí en la portada pero lo que queremos saber es si los emojis nuevos funcionan así que lo que voy a hacer es irme a mi comunidad y voy a hacer un comentario en una foto mía y vamos a ver si realmente funcionan es muy importante que tengamos este teclado porque si no no os va a funcionar y voy a poner por ejemplo este que tenemos aquí vale que este es uno de los nuevos aunque hay más pero bueno eso ya lo comprobaréis vosotros para que veáis que funciona hay un montón este también y bueno vamos a ver si se ven en youtube y efectivamente se están viendo a la perfección a ver si puedo enfocarlo mejor vale pues ya lo tendríamos he de deciros que no en todas las aplicaciones se van a ver los emojis nuevos pero sí que en mi canal tenéis muchísimas apps modificadas como whatsapp instagram tick tock etcétera para que podáis tener los emojis nuevos sin problema sí que os van a funcionar en la mayoría pero si veis que en alguna no os funciona solamente tenéis que meteros en mi canal y descargarla desde ahí porque he modificado todas las apps con los nuevos emojis y esto sería todo mis babies me despido espero que os haya gustado muchísimo este vídeo si es así no os olvidéis de regalarme un like que me hace muy feliz y recordad que tenemos una cita el próximo día bye